Más si se vuelve, yo te confeseró Que tú por mí, sabes todo, todo lo que yo No hay un niño que te ama como mí Tu me lo pero siempre Y mai te lascero porque tú hay en ti el mundo que vorré. Pero no sé qué cosa le haré para ti. No, no, no hay un niño que te ama como me. Me darás amor pero no, qué bello viviré. Yo voy yo te, yo amo te. Pero si tú, si tú no me quieres. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.